Ahora volvamos pues a nuestro tema. Son agricultores. No pueden vivir en el borde del mar y se distribuyen la tierra y estos agricultores, como he dicho, son muy míticos. Primera idea, porque ahora viene la iglesia. Y la iglesia que se da cuenta de que los recién llegados, que los bárbaros son agricultores y analfabetos. Ahora ponemos dos cosas. El hombre, analfabeto y agricultor. Viene la iglesia ya de evangelizar este mundo. ¿Y quién es la iglesia? En este momento, a partir del, bueno, en este momento antes de lo que estamos contando, a partir de los tiempos carolinos, la iglesia es monástica. Los monasterios son los amos de la situación. Los monasterios se establecen en territorios que han de ser normalmente, estaban abandonados. Empieza la agricultura, como digo, después de la presión musulmana. Y estos territorios han de ser roturados, por ejemplo, y han de ser ordenados en ciclos para la siembra y la recogida de todo lo que se quiere producir. Y esto lo saben, curiosamente, los monjes. Porque los monjes en sus monasterios muy elementales han recogido lo poco que quedaba de la cultura romana. Por ejemplo, las geórgicas de Virgilio, que es una explicación de cómo debe cultivarse la tierra. Los monjes sabían latín, sabían leer y escribir, los que sabían leer y escribir, y con lo que sabían del latín y con lo que sabían leer, ordenaban la agricultura. Por eso, en el monasterio, donde había muchas vocaciones, estaban llenos siempre alrededor, primero, proliferan los empleados del monasterio, algunos matrimonios que cuidan de los animales o ayudan al monje en la roturación de los territorios, hasta que poco a poco alrededor del monasterio se va colocando cada vez más gente y nace un pueblecito. Siempre en torno a cualquier monasterio, piense en el centro de Europa, hay pueblecitos. Gente que vive a la sombra del monasterio y dirigida por el monasterio. Fueron los monjes, los benedictinos, los que enseñaron a cultivar Europa. Esta Europa tan hermosamente cultivada que aún tenemos y explotada, vienen de la enseñanza de los benedictinos, los que tenían en depósito el tesoro del saber de los romanos, que eran buenos cultivadores, como sabéis. Tralave, estos pueblecitos que tímidamente se adosan al monasterio. No hay catedrales. La catedral y el cabildo de la catedral es un monasterio profano. La catedral es la iglesia del monasterio, el obispo es el abad y el cabildo son los monjes que están alrededor del obispo. Piensen en San Martín de Tour, en el sur de Francia, por ejemplo. Estos monjes, a la vez que enseñan a roturar la tierra, a cultivar la tierra, cosa que no sabían hacer los bárbaros. Yo no sé si corro demasiado. ¿Saben por qué los bárbaros no sabían cultivar la tierra? Porque eran nómadas todos. Y los nómadas no cultivan. Es así de sencillo lo que pasa es que, bueno, dejemos la historia, pero sí es importante todo esto para situarnos. O sea que todos estos bárbaros eran tan bárbaros que ni siquiera sabían arar la tierra. Pues sí. Si venían cociendo la carne sentados en ella y la comían, los bárbaros. No sabían nada, vivían otra cultura. Es otra cultura. La cultura nómada es una cultura. Y es tan cultura que el Génesis dice que es la única. Los sedentarios no tienen razón. Son los nómadas los que tienen razón. Caín, sedentario, mató a Abel, que era nómada, porque Dios no bendecía a Caín. Así que, fíjense, y ahora vienen estos sedentarios que tienen razón espiritual. Nosotros, digo, estos nómadas, nosotros que nos sentamos muy bien, somos nómadas. Espero. Es que este curso es un curso nómada. No queremos aprender a dar el salto de caballo hasta el año 2000. Los recalcitrantes son sedentarios. Nosotros somos nómadas. Somos herederos de estos bárbaros. Pero de estos bárbaros, nómadas. Bueno, pues estos nómadas no sabían cultivar la tierra y los monjes con mucha paciencia se lo enseñaron. Y además, los monjes asumieron el deber de hacerlos cristianos. Ahora viene el tema. Así que hay dos roturaciones. La roturación de la tierra y la roturación del alma bárbara, que era mucho más dura que la tierra que cultivaban. Esta gente era muy dura. Muy dura. Todavía hoy, en España no sucede tanto, pero ustedes habrán ido alguna vez ahí por Alemania o por un poco más arriba de Europa, y hay cada bicho de leña de roble que no hay quien le meta diente. Son durísimos los alemanes, por ejemplo. Son durísimos en sus convicciones. Por eso van adelante. Son como una máquina de triturar. Militares trituran todo. Y les sueltas teología y la trituran. Y bien que la trituran. Y les sueltas un hombre y también lo trituran. No es hablar más. Sí, es decir, lo fuerte, lo brutalmente duros que eran nuestros padres bárbaros. Nosotros somos también hijos de estos bárbaros. Y no más civilizados. Los visigodos y los ostrogodos y los salanos y los suevos. Esta gente no crea ustedes que comía mejor o que hablaba mejor que los del norte. Somos hijos de estos bárbaros. Bueno, pues la iglesia, los monjes, emprendieron la tarea de cultivar el alma. ¿Y cómo la cultivaron? Hicieron bien, sin saberlo, porque claro, no pierdan nunca de vista ahora que el sujeto y el objeto es el mismo. Este es el hombre, que es analfabeto y es agrícola. Y aquí está el monasterio, que es el centro de la cultura, y cultura viene de cólera, de cultivar la tierra y el alma. Dos cosas paralelas. Pero resulta que el monasterio, el monje o el abad, instructor, es bárbaro como estos. Lo que pasa es que lo han pasado por el molde y le han quitado un poco las aristas y ya no roza tanto. Pero es un bárbaro. Por tanto, este hombre, el maestro, sabe quién es el alumno que tiene debajo. Tanto si es un pequeño pueblo alrededor del monasterio, que se encuentra ahí y se ven con el monje o con los monjes los domingos, cuánto si es un chico, que a veces sucedía, que es entregado por la familia al scriptorium. Scriptorium es la escuela del monasterio donde los monjes se dedican a copiar manuscritos. No hay imprenta, que es del siglo XV, y entonces lo que hacen es copiar manuscritos. Tú tienes un manuscrito de Virgilio, le dice un monje al otro, de otro monasterio, por ejemplo en Sangal, en Suiza, donde está lleno de manuscritos medievales todavía. Bueno, pues yo te dejo a ti un Horacio, tú lo copias, tú me dejas un Virgilio, yo lo copio. Y así corrían, pero copiados a mano cada vez. Y hay que pensar que las copias, dedicarse a los manuscritos medievales es una tarea desagradabilísima. Yo sé que iré al cielo por eso, por eso. Jamás sufriré tanto como sufrí con manuscritos medievales. Estos hombres copiaban a su manera durante la Edad Media. Hay cuatro clases de escritura, la uncial, por ejemplo, de la primera, pues está, y al final está la gótica, pero están las carolinas de diferentes países, y has de saber todas. Es como leer, pues, diferentes alfabetos, diferentes alfabetos, abecedarios. Escriben de mil maneras, de tal manera que tú ves una página y dices, esto es un monje, y francés, y del doce, y no falla. Y además lo has de saber, es el examen, por una letra, y no falla. Pero estos monjes, al copiar, claro, copiaban, primero, fíjense bien, normalmente castigados por el superior, me copiarás un Virgilio. Segundo, en dificilísimas condiciones, tinta mala, por ejemplo, pergamino malo, a veces escaseaba el pergamino, y cogían un pergamino ya escrito, lo raspaban, y volvían escribir encima, se llama un palincesto, una palabrita bonita, un palincesto. Y hoy hay el sistema de leer las dos lecturas sobre un palincesto. La primera, que es la última, que se ve bien, y después la pasas un poco con el líquido, y emerge debajo la segunda, la que el monje había borrado. Y suele poder leerse también, de forma que los manuscritos palincestos son los más difíciles, porque claro, has de leer dos, dos escrituras, una encima de otra. Es que además, los monjes, además de usar caligrafía diferente y de tener prisa porque era un castigo normalmente, tenían las horas muy contadas. ¿Por qué? Porque no había luz. ¡Qué tontería! Y nadie repara en ello. Una mala vela, si la tenía, y si no, no podía escribir. Les cuento una anécdota que suelo contar, y es que hay un manuscrito luliano de Ramón Llull, pero este es del siglo XIV, ya al 1300, por tanto, todo esto, esto es difícil, esto. Las carolinas y las góticas primitivas son el tormento. Bueno, pues con una gótica ya decadente, el siglo XIV, hay un manuscrito de Ramón Llull, del ser de Dios, y bueno, empiezas a leerlo, hay que leer los manuscritos, y le coges práctica. Pero es que resulta que este señor lo primero abreviaba, todos abrevían, para poner qué, se pone una Q y un pico encima. Para poner propter, pues se pone una P y una R, pero estos son abreviaciones conocidas en todos los diccionarios, porque abrevían. Claro, como escriben sin gusto, además muchas veces no entienden lo que escriben, ya me dirás tú, como los niños, escríbeme mil veces, no enredaré en la clase. El niño llega a escribir con dos lápices, y digo, ¿esto hacen los monjes medievales? Entonces van abreviando todo lo que pueden. Pero es que además, el monje copia de un manuscrito que tiene delante, y los manuscritos que uno tiene delante, bueno, pues son manuscritos, supongo que copia esta obra de Ramón Llull, pero puede suceder que el manuscrito en una línea termine dicebat rex. Pero sigue la otra línea, va diciendo cosas, y justamente el final de la segunda línea termina también dicebat rex. Esos se llaman homoteleutas, terminan iguales. El monje que copia saltará siempre una línea aquí, porque como copia por el final dice, esto ya está escrito. Entonces la línea de arriba la salta. Claro, porque él busca dicebar rex y dice, esto ya está escrito, y salta la línea segunda que dice, y así sucesivamente. Los homoteleutas se saltan siempre, pero si además los monjes son entusiastas y van copiando, y si el párrafo es bonito, a continuación te ponen, ¡qué maravilla! Y tú crees que es del autor, y es del copista, y por tanto has de ver lo que interpola, interpolaciones, el copista. Y hay copistas tan arrobados en lo que escriben que están interpolando constantemente, de forma que tú has de ir quitando. Bueno, pues yo me encontré con un mal escrito de estos, muy mal escrito, muy abreviado, saltando todo lo que podía, a veces párrafos enteros. Me acuerdo que me enfadé tanto que le dije a uno de los compañeros de Friburgo, mira, una cosa estoy seguro, el día que llegue a la eternidad, si logro saber quién es el autor de este manuscrito, te aseguro, sí, sí, le parto la cara, sí, sí, si eran cuarenta páginas y nos llevó dos meses a tres o cuatro de descifrar aquello. Pero fuimos tontos. Cuando uno ya está bien, bien enfadado, después de la lectura, esto sucede cada día en los manuscritos, llegas al final, el explicit, y pone explicit, aquí termina, menos mal que terminamos. Sorpresa. El manuscrito está en latín, y el explicit dice, pido, en castellano, pido perdón al lector, un castellano que empieza a titubear, desde el siglo XIV, y además era un monje, se era fácil de encontrar, que escribía en Mallorca, cosa que no habíamos visto porque no aparecía. Pido perdón al lector por la mala escritura. Escribo de rodillas y castigado por el superior. Me conceden una vela cada noche, y he de seguir escribiendo cuando se termina la vela. Espero que Dios tenga misericordia de mí, y punto. Ya me dirás, ¿qué haces con este escritor? A ver, claro, es un santo, es un santo, y tú le querías partir la cara. Lo que pasa es que los manuscritos conviene leerlos por detrás, porque suelen tener secretos casi todos. Y además es muy bueno porque cuando hay un manuscrito que vale la pena, que se llama medieval, apenas tú vas copiando, transcribiendo el manuscrito, lo que has de hacer es una ficha policíaca, que llamábamos nosotros. Porque así, fichas al autor. Y pone, vas poniendo, abrevia mucho. Después, de golpe vas leyendo, salta o moteleutas. Se enfada de vez en cuando y critica el texto, que también lo hace. ¡Qué mal, qué mal! Lo critica el texto. Entonces, si es trozo de crítica, entonces, cada vez que lo encuentres, posiblemente no es del autor, sino del copista. Es, yo qué sé, apologista del autor. Alaba mucho. Alaba mucho. Cuando al final has terminado el manuscrito, tienes una página con la fotografía del autor. Claro. Y eso ya lo saben todos. Y cuando alguien te dice, tú has transcrito un manuscrito del 14, anónimo, pero que... Y tú dices, mira, si es un manuscrito con esa letra y sobre esta fecha, mira, esta es la fotografía. Ya sabes cómo es de tratarlo. Y se pasan fotografías, conocemos de memoria a todos los autores. Los pintaríamos. Y este pobre flyer arrodillado con una vela quemándose las cejas, castigado por el superior, que debió dar dos días para copiar. Fíjate. Es que si no copiaban, entonces sucedía lo que también sucede en el monasterio. Cuando estos agricultores y analfabetos se portan mal, hay unas penitencias, y esto sí que es importante. Primero, son analfabetos. Esto quiere decir que no tienen acceso a los manuscritos, ni a la cultura. No pueden leer ni escribir los habitantes de Europa. ¿Qué hacen los monjes para ello? Pues con el esfuerzo de desrudizar. Notar que lo de rudo va muy bien. Rudo viene de rus ruris, y rus en latín es el campo. Son campesinos todos, no lo he dicho. Rudus, rudo, se opone a urbanus. Urbanus es de ups, ciudadano. Bueno, pues los romanos eran ciudadanos y urbanos, con lo que significa todavía la palabra, urbano es urbanizado, tiene urbanidad, eso es. En cambio, después de la dispersión, del empuje de los musulmanes, esta gente se quedó rústica, del rus. En vez de urbano es rústico, o rusticanus, como dicen los medievales, todavía suena peor, ¿verdad? Más que rústico, rusticano. Eran tan rusticanos nuestros abuelos medievales que los monjes, viendo que la letra no les entraba, no les entraba, inventaron un sistema prodigioso, y era la pintura y la escultura. Y así en las catedrales ya empiezan las primeras iglesias románicas, y después las góticas, son un despliegue de escultura. Y el papá, cuando iba a la iglesia, decía al niño, ¿ves? Este es Moisés. Y como habían oído hablar tanto, ¿eh? No porque leyeran, sino porque los monjes explicaban y predicaban, y el niño decía, ¿papá, y quién es Moisés? Pues Moisés es el que sacó el pueblo de Israel. Con lo cual, analfabetos como eran, la verdad, se la pasaban. Tenían muy buena memoria. Y aparecía Noé en el arca, y apareciéndan. Pero es que además, ya en el paso al gótico, ya estamos después del año 1000, la instrucción se hizo de una forma todavía más agradable, yo diría casi como el cine de hoy. No solamente había escultura, y arquitectura, desde luego la había, sino que había unas inscripciones luminosas, son los ventanales de las catedrales. Los ventanales son catecismos abiertos, y además luminosos. Hoy Roma publica un catecismo que supongo que vendrá lleno de negruras. Los medievales hacían catecismos llenos de colorines. Vayan a Chartres o a León de España. Es un juego de colores. Claro que el niño y el joven entrando en la iglesia, ¿quién es aquel? Aquel tan brillante. ¿Y era Moisés o quien fuera? Se veía esto en los ventanales. Tanto es así que se llamaban la Biblia pauperum. Los ventanales son la Biblia de los pobres. Los ricos, los ricos son los monjes, no por el dinero. Pauperum significa los desabastecidos. Los monjes, que eran ricos de cabeza, leían la Biblia en la Biblia. Leían la Biblia. Pero los rusticanos, que no sabían leer, leían la Biblia por pintura. Pintaban. Así que nuestros hijos, que tienen la suerte, vuestros hijos, que tienen la suerte de estudiar la química y la física en proyecciones, que nosotros aprendimos en lecciones, y lo difícil que era. Están copiando la Edad Media. La proyección en colores. Entonces, entra por los ojos y el niño se la lleva. Por eso los medievales, muchas veces sabían más Biblia que nosotros, y eran analfabetos. Hay una situación curiosísima de la iglesia medieval. Una iglesia de analfabetos. El analfabetismo, además, no dolía a nadie, más que a los cuatro sabios que había. ¿Por qué? No sólo porque todos eran analfabetos, sino porque no había nada que leer, de que servía saber leer. Había cuatro malos manuscritos. Lo bueno estaba en ventanales. ¿Para qué? Lo hemos pensado. Nos hemos dedicado a leer nosotros y a leer siempre, desde que apareció la prensa. ¿Por qué hay periódicos que se pueden vender y se pueden editar? Porque hay lectores. ¿Y por qué hay lectores? Porque hay periódicos. Sencillamente. Esta es la historia. Bueno, pues los medievales no sufrían por ser analfabetos, porque todo el saber, prácticamente el saber eclesiástico, estaba a su alcance sin que supieran leer. Con tal que miraran e interpretaran, esto lo hacían los padres muy bien, una escultura o un ventanal, lo tenían todo hecho. Y eso fue serio, porque verán ustedes cómo este cristianismo es diferente absolutamente del nuestro, que hasta los sacerdotes se permitían ser analfabetos, y lo eran. El mal no se ha curado todavía, pero entonces eran más que hoy, analfabetos. Los curas no sabían leer ni escribir. Algunos sí. Sobre todo los monjes. Los monasterios, no lo olviden, los escriptorios, los lugares de copia, pues obligaban y además atraían al monje a copiar. Recuerden a Humberto Eco, que no es un medievalista, pero cogió bien, agarró bien el tema medieval. El escriptorio es el centro de vida del monasterio, y ahí están los secretos de la vida, incluso secretos de farmacia, secretos de venenos, naturalmente, que los podías tener escritos en un buen libro, sin peligro, porque nadie sabía leer. Ahora, si venía un listo que sabía leer, te copiaba la fórmula y te mataba, naturalmente. Pero no, la lectura era un libro cerrado. Los curas no solían saber leer ni escribir. Antes de terminar esta parte, quiero entrar en el tema de los sacerdotes, porque los monjes, que eran a su vez analfabetos corregidos, agricultores de mucha categoría, a lo de las penitencias, ahora la juntaremos con los clérigos, y nos irá mejor. Ahora viene el clérigo. En un principio, el clérigo y el obispo era monje, lo cual quiere decir que tenía una cierta cultura. He dicho que los monjes tenían cultura, y se escogían los obispos en los monasterios, e incluso los papas, y los grandes papas, fueron monjes. Lo veremos en otra lección. El clérigo, una vez que el monasterio, fue monasterio y tuvo ya más dispersión de fieles, de forma que el pueblo, piensen en Cluny, por ejemplo, que es un ejemplo típico, que creó pueblecitos alrededor, y además en los viñedos, y en las tierras tan hermosas que tiene la borgoña, estos pueblos, poco a poco, se fueron alejando, vivían, vivían por su cuenta, con lo cual un monje solía ir los domingos, lo de los domingos también lo veremos, no es obligación de ir a misa, otro detallito, por si acaso. La obligación de ir a misa es de 1215, concilio latranense IV, 1215, o sea que faltan 215 años para que sea obligación ir a misa. Esta gente iba a misa cuando podía, y ya veremos de qué forma, si tenemos tiempo. Hoy, como ven, es una miscelánea para situar, luego veremos en otras lecciones más concretamente lo que queremos decir. El clérigo. El monje acudía a los pueblecitos que se iban apareciendo un poco más lejos del monasterio, en un lugar estratégico para cultivar una viña o unas viñas, el monje, un monje atendía. Pero, muchas, pronto apareció la idea de que, vamos a ver, si yo tengo aquí una viña que está, pues, a 40 leguas del más cercano monasterio, es un señor o un conde, un cómez, un amigo del rey, que ha recibido una viña aquí y que está lejos del monasterio. Si yo edificara una iglesita en la viña, pues tendrían los cultivadores de la viña, pues tendrían, por lo menos, los sacramentos, ya veremos también en otra lección lo que esto significa, cerca, tener la iglesia cerca. Muy bien. Pero, si el monasterio no estaba conforme, o esto se hacía espaldas al monasterio, está claro que lo menos que sucederá será que el abad diga, bueno, pues esta hermosa iglesia que has hecho, que la cultive tu tía, ¿eh? Que para esto eran muy buenos los medievales. Así. Las cosas justas, bien justas. Y si no, venganza al canto. Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, pues que el noble que ha edificado esta hermosa iglesia para que los campesinos de aquí tengan una asistencia y estén cerca de ella, no logra que un monje vaya a atender la iglesia, ¿y qué hace? Bueno, pues coge un campesino que le guste o su propio hijo, nunca el mayor, que es el heredero, sino el segundo, y si es medio tonto, mejor, y lo lleva al obispo o a veces al jefe del monasterio y así es obispo y le pide que lo ordene. Con lo cual, el campesino menos rudo o el hijo más tonto del propietario, eso se llama derecho de patronato en la Edad Media, el propietario de la iglesia lo ha edificado él, es propietario, entonces el propietario ha de cuidar que sea atendida la iglesia. Y esto lo hace ordenando a un hijo suyo que no le valga para otras cosas, los curas son aquellos que no valen para otras cosas, que no valga para otras cosas. Y en segundo, y lo exige él, va con su hijo, tú atenderás la iglesia, lo lleva al obispo, le impone las manos y ya está. Y si no tiene hijos o no le gusta el hijo que tiene, pues coge un campesino y lo lleva al obispo, le impone la mano, pero sin más. O sea que este campesino de la noche a la mañana es cura porque al obispo le han puesto las manos y que sabe de nada, sabe como los demás, lo sabe todo. Con que lea un ventanal ya sabe, ¿verdad? Y así aparecen. En primer lugar, los curas de los patronatos que son elegidos por el patrono a dedo y recuerden que la iglesia exige el celibato en este momento, no tanto como en el once, faltan cien años para Gregorio VII, esto lo veremos, pero sí que no permite que jueguen demasiado los curas, que hará un cura que es cura porque su padre ha dicho, tú has de cuidar esta iglesia y te vas al obispo que te ordena y eres el cura. O un campesino, tú has de cuidar esta iglesia. ¿Qué hará este hombre? Hombre, pues como la iglesia le da para vivir, lo cual es importante, procurará arreglarse entre el cura y la castidad. No tiene mucho problema. No se puede casar, pero puede hacer todo lo demás y lo hace. Por esto nos maravillamos que todos los curas medievales tenían sus focarias, que decían ellos, mujer del hogar. Claro. Pobrecitos y no tenían ninguna vocación. En la Edad Media dicen que el monje, mona cum facit, el monje se hace, lo hace, aut propias voluntas, aut paterna decisión. Un monje lo hace o su propia voluntad el monje o la decisión del padre. Tú serás monje. Y ya está. Está claro que estos monasterios, una vez que tenían a lo mejor doscientos, Cluny llegó a tener tres mil monjes. Un solo monasterio. Tres mil monjes. Un monasterio donde el cuarenta, el cincuenta, el setenta por ciento son a dedo de su padre. Lo primero que hacían los buenos monjes era poner rejas en el monasterio, evidentemente. Esto se llama clausura. Para que no salten y para que nadie entre. Lógicamente. Es tan fácil. Hoy, ustedes vayan pensando las cosas. Tú montas y hoy un monasterio a ver lo que diría el país. El país no es el país, es el país, la prensa. A ver. Y en la Edad Media, pues, es tan natural, es tan natural que los jurados no se pueden casar. Pues no se casan. No se les pide más. No se casan. Todo lo demás, lo que quieras. No se pueden casar. Pero estos juras que tenían o no tenían vocación, como digo, y que entraban, pues, por el dedo de su padre, pocas veces por su voluntad se iban al obispo, se ordenaban y atendían la iglesia. Está claro que esta iglesia de patronato era como una fundación para atender a la iglesia. Ellos exigían vivir de la iglesia. Y por esto los fieles que acudían a la iglesia pagaban todos los servicios. Cosa que hoy está muy mal visto, por cierto. Bautismo, 28 florines. Casorio, 45 florines. Misa, esto todavía subsiste, 500 pesetas. El pobre cura de vivir. Pero este cura predicaba al pueblo y enseñaba lo que él sabía de pura vista. No sabía leer ni escribir como no fueran, bueno, todavía en 1200 el papa Inocencio III que fue un gran papa que murió muy joven a los 38 años tenía unos visitadores los llamamos nuncios apostólicos que corrían por Europa y el nuncio que corría por Francia pero por el sur por el país de Oc por los países de Oc le escribió el nuncio al papa que había encontrado un obispo en Allán que ordenaba sacerdotes indebidamente. Esta es la carta del nuncio al papa pero tenemos la carta del papa al nuncio porque la correspondencia de Inocencio III está toda intacta en una gótica perfecta en el Vaticano. Fíjense lo que debía decir el nuncio que Inocencio III escribe al obispo de Allán y le dice a partir de hoy a partir de hoy cuando ordenes un sacerdote te exijo que sepa de memoria los diez mandamientos el Padre Nuestro y la fórmula de la consagración. Tú ahora piensa ¿qué gente ordenaba este obispo? Pues gente que no sabía el Padre Nuestro ni los diez mandamientos ni la fórmula de la consagración que ahora cuando en la segunda parte veamos las reliquias verán cómo debían hacerlo. Hoy diríamos absolutamente inválidamente. Además sobre todo en el siglo XI empieza ya el titubeo de las lenguas romances y estos curas estaban entre el latín y la lengua que hablaban con su madre en su casa que era romance el inicio del castellano o del catalano o del portugués o del francés pero ahí andaban ¿cómo hacía esta gente para consagrar? La fórmula bailaba. Entonces ¿consagraban? Sí, la voluntad de consagrar. Ah, basta la voluntad. En un corto ¿qué vas a hacer? Claro que basta la voluntad. Claro. No sabían leer ni escribir pero tiene otra consecuencia el tema. El obispo de Asya ordenaba a gente que no sabía ni el Padre Nuestro ni los mandamientos ni la fórmula de la consagración y el Papa le exige que a partir de ahora por lo menos les prepare. Digamos que es el primer seminario el obispo coge a uno o dos candidatos los tiene unos días a su lado unos días podían ser unos años porque las cabezas eran de roble y a ver si les metía el Padre Nuestro en latín y los diez mandamientos sin titubear demasiado y la fórmula de la consagración por lo menos para que supieran de memoria administrar los sacramentos. De esto quedan residuos y el más el más sonado que la gente gracias a Dios no se ha fijado es el de los misales. Está bien los misales castellanos pero sobre todo en los misales latinos que ya no se usan de San Pío V. punto si ustedes se fijan el misal viene en un tipo de letra normal y cuando llega la consagración en latín hoc est corpus meum estas letras están en rojo y así de grandes porque como el cura leía una h o y si la veía grande y roja por lo menos salía hoc est corpus es un analfabetismo es decir que aún los misales de hoy son testigos del analfabetismo de los curas que para que no se equivocaran les ponían letras inmensas en el lugar de la consagración para que por lo menos esto lo dijeran como toca esta es la iglesia me termino aquí y dejo pendiente lo de las penitencias porque aquellos hombres eran muy cristianos esto es lo que quiero subrayar pero inconcebiblemente cristianos para nosotros eran radicalmente cristianos esta tierra permeable aceptaba todo el agua la lluvia de toda la evangelización pero seguía siendo tierra muy dura y por esto estos hombres eran profundísimamente cristianos y escandalosamente pecadores nadie ha pecado tanto jamás como un abuelo medieval